Con nuestro propio esfuerzo decimos lo que entendemos nuestras verdades, las que manifestamos en el 2007, en el 2011 y que en el 2013 ratificamos. Y en ese rumbo estamos recorriendo la provincia como corresponde, dejando en claro que el Frente Cívico es una fuerza de coraje, digna, que no arrugó nunca, que se plantó siempre frente a alternativas provinciales o nacionales con las cuales no compartimos las visiones y que el pueblo de Córdoba y de Río Cuarto puede estar tranquilo que con más o menos votos el Frente Cívico va a seguir defendiendo los intereses de los cordobeses y es un camino a tomar para adelante. En este recorrido por la provincia, ¿qué es lo que la gente más necesita? ¿Qué es lo que más reclama? La gente pide trabajo y está azorada por la inflación. Nosotros que hemos presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, el bloque del Frente Cívico, un proyecto modificando la ley de convenciones colectivas para que en materia salarial el plazo de negociación no exceda de 6 meses, de manera que durante 2 veces por año se negocien salarios. Hoy se negocia una sola vez y en varios tramos, en 3 o 4 cuotas, con lo cual el trabajador a la segunda cuota, el aumento que recibió no sirve para nada porque la inflación se la comió. Nosotros decimos que no pueden pasar más de 6 meses sin que se discutan salarios. Es un proyecto de ley que ya está presentado, no es que vamos a presentar, no es que propiciamos, no es que decimos, no es que macaneamos, sino que ya está. Es el proyecto del Frente Cívico que está a disposición de todos los otros partidos para que lo acompañen. Es una forma para el asalariado, para el trabajador, de defenderse un poco de la inflación si su gremio lo defiende como corresponde.